Para empezar el día, Jalapa. En Veracruz el 8.5% de la población mayor a los 15 años es analfabeta. Pese a los esfuerzos, solo entre un 60 y 70% de los adultos culmina los programas del IBEA. La Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior en Veracruz, Delia González Cobos, rechazó que auditores y diputados locales estén solicitando moches para limpiar las cuentas públicas que presentan un presunto daño patrimonial. El joven Adolfo Méndez Romero fue hallado sin vida tras permanecer desaparecido durante cuatro días en el municipio de Amatlán. Se suma a la lista de 17 víctimas halladas muertas y con signos de violencia en la región de las altas montañas. El estado de Veracruz continúa siendo el más violento para las mujeres, pues se encuentra en segundo lugar a nivel nacional con mayor número de feminicidios. Sin embargo, la titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres, María del Rocío Villafuerte, destacó que con la llegada de este gobierno los asesinatos por razón de género han disminuido, así como las desapariciones. Y el gobierno del estado solo ha recuperado 20 millones de pesos de los 100 millones de pesos que se entregaron como apoyo a microcomerciantes o comerciantes informales durante la pandemia de COVID-19. El secretario de Desarrollo Económico y Portuario, Enrique Nachón García, afirmó que quien no pague será boletinado y no podrá tener acceso a más programas sociales.